este pichón de veleño se lo voy a regalar yo pero este lo quiero para echárselo a todos los cubanos que vuelan palomas en España todo eso que dicen que tienen palomos cubanos en España a pelear con este sin discutir a pelear donde se ve en el aire no en la mano, ni en un cajón, ni nada de eso eso es infladera todo en el aire lo mismo me da enviarlo y que lo vuelen en un sitio que volarlo en mi casa que donde sea sin inflar señores, sin inflar esto es un pichoncito de veleño sin inflar lo que quiero es que me saque un rival grabamos una hora, dos, un día entero lo que haga falta las mismas reglas es parejo pero en realidad lo que quiero es dárselo más para que bote todos los picas viejos esos que tiene ahí pero creo que es un palomo decente pues nada, un saludo señores oye, no se dejen engañar con los palomos cubanos que están vendiendo por internet eso es mentira eso es mentira nadie se gasta 1500 euros un palomo para vendértelo en 50 o 100 euros eso es mentira, no se dejen engañar vale se los digo de corazón que no me interesa pero bueno un consejo mira, yo soy cubano este mismo tiene una niña de Cuba ahí en la pata si yo quiero digo que es cubano y lo vendo por internet pues no a quien voy a engañar me voy a engañar yo mismo porque 30 o 40 euros no es nada esas son tres cervezas ¿sabes? así que no se dejen engañar de palomos cubanos que los pongan a robar una hora de video pídanle y ya verás como caen en todos los tejados y caen en todos lados que son cagatechos inventos de la gente para buscar 4 kilos hoy en día inventos no se dejen engañar caballeros se los dice un cubano con experiencia que cuando yo empecé en la paloma aquí en España había muchos palomos cubanos y muchos pasaron por mi casa y ninguno valía para nada y no lo digo yo lo dice todo el que lo vio ninguno valía para nada que eso es invento que es muy caro es muy caro de ese invento yo conozco gente que han dicho que se han traído un cartón de huevo otros que no sé cuánto que si en un barco que si en un helicóptero helicóptero todo mentira todo mentira cuesta muy caro todo mentira háganme caso pues nada un saludo mira Omar para que lo hueles ahí esto es un regalito chico de la casa si quieres me traes dos picas de esos de nodriza para acá después cuando vengas un día dale 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 señores un saludo a todo el mundo